En el Congreso de los Diputados acaba de hablarse de la situación de los presos políticos en Venezuela. Ha sido a propuesta del Partido Popular. María Rey, cuéntanos cuál ha sido el resultado. Pues ha probado Álvaro con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Una iniciativa que pide la libertad para los presos políticos en Venezuela. Y mientras el padre de uno de esos presos, Leopoldo López, seguía desde la tribuna de invitados el debate a ratos emocionado. Un debate que también ha sido tenso, especialmente mientras intervenía el portavoz de Podemos 1 de las fuerzas de izquierda que no han apoyado esta iniciativa.